Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Me voy a sumar en parte al cortejo triunfal de las personas que componen, las personas que me han precedido en el uso de la palabra, comenzando por rememorar la estructura de la propuesta del español lengua global. Sus tres ejes son el español como producto, en segundo lugar el español como soporte, en tercer lugar el español como mercado. Es bastante elocuente la estructuración tanto del proyecto como de su comparecencia en la medida en que iguala de alguna manera globalización con mercado mundial. Esto es, dibuja la globalización en claves totalmente estrechas, mercantiles, unilaterales y que no entienden que ser global implica precisamente multilateralidad, fraternidad y, sobre todo, no dar lecciones o vender todo el tiempo, al menos, productos. Su español, el español del que ha hablado usted hoy como lengua global, me da la impresión de ser un español que no escucha, de ser un español que solamente va en una dirección y puedo imaginarme a la perfección, como también ha llegado a mis oídos, como a los oídos de todos los grupos parlamentarios, el malestar de cualquier embajador americano o cualquier agregado cultural americano al respecto. Su español, el español del que ha hablado usted hoy como lengua global, está lleno de aventureros, de héroes y de clientes. Pero se me escapan los hablantes, se me escapan las personas que se comunican en esas lenguas, que lindan a su vez con otras lenguas, que a su vez establecen relaciones culturales totalmente diferenciadas en las que el español es parte, pero no es ni mucho menos producto, ni siquiera protagonista del intercambio. No ha hablado usted, por ejemplo, en este sentido, de nuestras propias redes fronterizas, de nuestras propias lenguas de frontera, de nuestras propias culturas de frontera. No ha hablado usted, por ejemplo, de ese español lengua global que se relaciona a través del gallego y el castrapo, por ejemplo, con la lusofonía. Ni tampoco ha hablado usted del vínculo lingüístico que mantenemos con el Mediterráneo a través del catalán. Ni ha hablado usted del vínculo que mantenemos con el sur de Francia, con el país vasco francés, a través de la euskera. Por poner tres situaciones fronterizas encima de la mesa. Y lo hace, además, en un contexto bien llamativo, porque casi todas las instituciones importantes, las instituciones culturales importantes del mundo, están revisando este paradigma, están revisando este paradigma eurocéntrico y etnocéntrico, porque en última instancia usted ha hecho aquí un discurso etnocéntrico y eurocéntrico. Revisan este paradigma para intentar repensar cuál fue el papel de la colonización y de las colonizaciones, en plural, en la elaboración, por ejemplo, de sus colecciones y en la elaboración de su repertorio de políticas culturales, también en la elaboración de su repertorio lingüístico y su repertorio simbólico y cultural en general. Es el caso del Smithsonian, por ejemplo, pero también es el caso de la Tate, tanto la antigua como la moderna. Es el caso de instituciones españolas, como el Museo Reina Sofía. Es el caso de instituciones italianas. Es el caso de instituciones en todos los lares. Y que usted haga este discurso hoy aquí me da la impresión de que le sitúa muy lejos de una corriente de apertura y de, precisamente, poner en cuestión y de repensar los fundamentos de cómo nos relacionamos culturalmente entre lenguas, entre países, entre entornos estratégicos, geopolíticos, geográficos, etc. Y, en ese sentido, todos estos elementos etnocéntricos y eurocéntricos adquieren su dimensión más potente, que es, en última instancia, la mercantil, que es la que le importa a usted, al menos en este plan, en el error, que comparto con algunas de las personas que me han precedido, de convertir este programa de la promoción del español como lengua global en un apéndice de la marca España y del alto comisionado de la marca España. Yo tengo muchas dudas con el sintagma marca España, francamente, pero de lo que estoy seguro es de que el mensaje que lanza la adhesión del español lengua global a marca España es un mensaje totalmente inoportuno y totalmente improductivo, sobre todo en lo que a la relación con nuestras hermanas y hermanos de América Latina se refiere. Pero es que, además de eso, además del error práctico, del error teórico, del error, me atrevería a decir, civilizatorio, en que incurre el español lengua global como proyecto, pues no es muy difícil darse cuenta cuando uno lee el discurso o escucha el discurso de Mariano Rajoy, o cuando uno escucha su comparecencia hoy, o cuando uno intenta trabajar con los escasos documentos que ha generado este proyecto, que, en el fondo, el español lengua global es un paraguas nuevo para propuestas viejas que ya estaban en marcha, muchas de las cuales ni siquiera tienen que ver con su ministerio, muchas de las cuales tienen que ver con el Ministerio de Exteriores y con el señor Dastis, a quien usted, por cierto, pone en un mal lugar, porque a ver cómo defiende el señor Dastis esto delante de un embajador americano. Pero, bueno, más allá de las relaciones que puedan ustedes mantener, la realidad es que hay propuestas viejas que estaban ya en marcha, propuestas que ni siquiera dependen de su ministerio y que ahora reaparecen en esta comisión como parte de un plan que, entre comillas, lidera o protagoniza su ministerio y que pretende que evaluemos como si fueran nuevas, cuando ya las conocemos, cuando ya las conocemos. Y me parece que no es del todo razonable. En cuanto a algunas de las cosas que ha mencionado usted, y con esto ya termino, ha hablado usted del año 2019 como año del español y ha establecido una relación causal bien peculiar que me gustaría comentar brevemente. Ha dicho que es el momento del español, el Gobierno entiende que es el momento del español porque crecemos y porque creamos empleo. Y le hago la pregunta. ¿Y cuando no crecíamos y no creábamos empleo no era el momento del español? ¿Y no era el momento de todas las lenguas de frontera, de todas las experiencias y manifestaciones culturales que he mencionado antes, que forman parte de ese país de países del que usted es ministro de Educación, Cultura y Deporte? Entiendo que no. Entiendo que, como no crecíamos y no creábamos empleo, no era el momento del español, no era el momento de la cultura en general, porque, claro, como bien sabemos, nunca es el momento de la cultura. En última instancia, la sensación que me queda es que su plan, además de intentar vendernos como nuevas cosas que ya estaban en marcha y de tener una orientación estrecha en mercantil y unilateral, además de inoportuna e incluso políticamente incorrecta, en el mal sentido de la palabra, no genera ningún tipo de retorno social global. No le genera retorno social ni al Estado español, ni siquiera a los países de nuestro entorno. Y probablemente acabe siendo otro de esos eventos que tienen lugar durante una temporada relativamente larga, pero que no dejan ningún tipo de meollo, no dejan ningún tipo de tejido, no dejan ningún tipo de densidad que luego pueda ser positiva a medio y largo plazo, como le ocurre precisamente a toda su política en materia de patrimonio, cultural, histórico, arqueológico, material e inmaterial. El Año Europeo del Patrimonio, y con esto termino por hacer una mención de actualidad, corre el riesgo de convertirse en una efeméride más, corre el riesgo de convertirse en una celebración, pues sí, quizá agitada, incluso en un momento dado diría que intensa, pero sin ninguna vocación de durar, sin ninguna vocación de retorno social, sin ninguna vocación de generar una red que dure, un tejido denso y que pueda en última instancia decir que el año pasó, pero quedó algo y no simplemente un recuerdo vago de una fiesta. Le pasó a usted el año pasado con su política de patrimonio, le está volviendo a ocurrir este año con la escasa participación o poco memorable participación de España en el Año Europeo del Patrimonio, entiendo que por motivos presupuestarios también, pero no me importa, creo que podría haberse hecho una previsión, porque para algo se eligen los años con cierta antelación, y mi sensación es que el español-lengua global podría correr esta misma suerte si no cambian muchísimas cosas, entre ellas la orientación general de las políticas de su ministerio, que creo que están demostrando ser francamente equivocadas, tanto hoy como, me temo, en el futuro inmediato. Muchas gracias.